Acompáñanos a descubrir el otro Egipto, ese que está inmerso en el mundo musulmán y glorificado con sus increíbles mezquitas. Comprueba con nosotros que en Egipto hay mucho más por descubrir que lo que ves en fotos y en documentales. Seguimos en el Cairo. Y porque el Cairo es más que pirámides, nos dirigimos a un lugar icónico de la ciudad y símbolo del poder religioso de los musulmanes, la mezquita de Mehmed al-Imbash, dentro de la ciudadela de Saladino. Mis queridos travelovers, ya estamos en la ciudadela del Cairo. Esta es una fortificación islámica medieval y fue construida por el gobernante Sala al-Did por ahí de 1178. ¿Para qué? Para protegerse de los cruzados. Aquí adentro de la ciudadela está esta mezquita enorme. Fue construida entre 1830 y 1848. También es conocida como la mezquita de alabastro y fue mandada a construir por el gobernante Mohammed Ali, en honor a su hijo Pasha Ali. Las mezquitas son los templos que los musulmanes construyen para reunirse a orar. Y aunque se originaron en la península arábiga, hoy podemos encontrar estas construcciones en los cinco continentes y son una impresionante muestra del arte musulmán. Esta mezquita en particular está emplazada dentro de la ciudadela de Saladino, que es una fortificación medieval del siglo XII. Al estar en la cima de una colina, se vislumbra imponente por encima de toda la ciudad, ayudando a resaltar aún más su belleza. Se le apoda la mezquita de alabastro porque está recubierta de este material que normalmente se usa de forma lujosa para decorar fachadas. Nuestro guía nos dio una muestra de la increíble acústica en el interior que nos dejó perplejos con la funcionalidad y belleza de este impresionante lugar. Bueno, el lugar está un poco abandonado. No abandonado, pero sí descuidado. Pero eso no le quita lo impresionante al lugar. Es muy grande, la acústica es increíble y de verdad que me ha dejado con la boca abierta. Déjenme les digo que esta mezquita de alabastro o mezquita de Mohamed Ali está impresionante, impresionante. No está en perfectas condiciones. Es más, yo diría que está en malas condiciones de conservación, pero está muy impresionante. Le da un toque especial. Es enorme y es muy bella, muy bella. En la denominada mezquita de alabastro se encuentra esta fuente. Las fuentes las van a encontrar siempre en donde estén las mezquitas. ¿Para qué son las fuentes? Para la purificación. Uno tiene que lavarse sus manos, tiene que enjuagarse su boca para estar en gracia con Dios y poder entrar a la mezquita. Esta mezquita es muy, muy parecida a la de Santa Sofía en Estambul, la mezquita azul, que también es del mismo estilo. Es un estilo que le llaman Bizantio o Bizantino. Y no nos cansaremos de decir, Egipto es más que pirámides. Es más, existen dos Egiptos. Ese que todos ven en documentales y en fotografías. Y el actual, ese donde el Islam rige la vida de los egipcios modernos. Ese que decora las ciudades con increíbles mezquitas que se vuelven la sorpresa de todo travelover. Así que échenle un vistazo a este lugar. Mis travelovers, vean nomás. Aquí en la ciudadela del Cairo hay otra mezquita que es esta. La que se llama de Nasser Mohammed. Y esta mezquita pertenecía, no se vayan a reír, así se llaman. A los mamelucos. Los mamelucos eran más ricos del pueblo. O sea, eran los más ricos. Y pusieron esta mezquita que es la de Nasser Mohammed. Una de sus características es que usan bloques intercalados de colores. Y la otra es que tiene un patio central abierto. O sea, es de las pocas mezquitas que van a ver que están abiertas o al aire libre. Hay una parecida en Córdoba, en España. Y antes de terminar la visita en la ciudadela de Saladino, el guía nos lleva a despedirnos de esta fortaleza en un mirador a espaldas de la mezquita de Alabasta, con una vista envidiable de todo el Cairo. El guía nos ha cobrado solamente 50 libras egipcias, lo cual es una ganga. Y este lugar cierra a las 4 y media, ya son las 6. Y solo porque estamos con él, podemos seguir aquí adentro. A todos los demás ya los corrieron. Y la vista está impresionante. Pues mis travelovers, vamos saliendo de este que es la ciudadela del Cairo. Está muy padre, muy padre. Genial. Es indispensable. Están en el Cairo, tienen que venir aquí. Les cuento más o menos que nosotros habíamos venido al Cairo nada más a ver las pirámides. Y yo juraba que había venido a Egipto. No hombre, jamás en la vida. Egipto no solamente son las pirámides. Estos lugares son imperdibles. El mundo del Islam es tan interesante. Y cuando hay alguien que habla español contigo, como fue el caso del guía, pues le puedes hacer un montón de preguntas sobre el Islam, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté que si tenía más de una esposa. Y me dijo que en Egipto casi nadie tiene más de una esposa. Pero no porque no quieran, sino porque no les alcanza. No, por el tema económico, pero la religión les permite tener hasta cuatro esposas. Entonces ese tipo de cosas son bien buenas cuando traes un guía de la mano. Otra cosa es que el Cairo como ciudad es enorme. Es gigantesco el Cairo. Subirse a un taxi es muy barato. Incluso puede negociar con un taxista que los lleve todo el día. Y le sale mucho más barato. Y déjenme callo a la señora que trae un patito que ya me tiene hasta acá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.